Música Por primera vez con la Longheart tenemos la posibilidad de irnos fuera de México y mostrar nuestro talento y lo que podemos hacer y competir también en un mercado internacional. Nos interesa mucho participar en proyectos de este tipo en los que unimos esfuerzos de todos los creativos mexicanos para hacer que el diseño se conozca fuera del país. En estos proyectos unidos mexicanos, que parece muy atinado el nombre, porque creo que es lo que hace falta, ¿no? Tenemos mucho talento, tal vez no había esa industria y la estamos creando. Yo me siento privilegiada de estar dentro de los diseñadores que estamos aquí, en Brooklyn, con PUM. El proyecto PUM nos parece increíble. La verdad es que México necesita más proyectos así. La verdad es que México necesita más proyectos así.